Bienvenidos de vuelta a Terremotos, Volcanes y Otros Monstruos en DIVOX Radio. Hoy día tenemos a nuestro amigo Eduardo Morgado acá, que es petrólogo, ignio y volcánólogo de doctor en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Leeds, con doctorado ya sacado hace poco, hace como un año, poco más de un año. Así que es un experto en temas que están ligados con saber qué pasa debajo de los volcanes. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, Eduardo. Mi primera pregunta en la que cae de cajón, ¿qué es un petrólogo ignio? Bueno, antes de cualquier otra cosa, muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad también de transmitir la petrología ignia, que es lo que yo hago que suena un poco extraño en general para la gente, pero es el nombre que se le da en ciencia simplemente al magmatismo. Eso estudio yo. El magmatismo a partir de las rocas eructadas. En cualquier tipo de erupción uno las recoge y eso, al estudiarlo, uno se convierte en un petrólogo ignio. Perfecto. Entonces te dedicas a ver las huellas de lo que hizo el volcán y empezar a interpretar lo que pasó para que esas rocas llegaran ahí. Exacto. O sea, hay una serie de estudios que uno lo ve desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista mineralógico, y uno aparte estudia, por ejemplo, las vesículas, que son estos hoyos que tienen las rocas que corresponden a gases que se liberaron. Todo ese tipo de información, incluso visual, también la ocupamos para dar una interpretación de lo que ocurre bajo la superficie terrestre. Y es reinteresante porque al final del día uno como que se pone en el plan de empezar a rearmar una historia a partir del resultado final. Entonces tú ves el resultado de lo que pasó y a partir de eso empiezas a decir, oye, mira, para llegar acá se dio esto, se dio esto, se dio esto, se dio eso, y eso es una pega, no menor, para nada. Sí, sí, pero afortunadamente, como es la ciencia hoy en día ya es tan multidisciplinaria, incluso nosotros que estudiamos petrología etnia también tenemos, afortunadamente, que hay otros científicos geofísicos, volcanólogos que estudian, digamos, los depósitos de las erupciones, estudian las señales físicas a partir de satélites, de las deformaciones antes y después de la erupción, que nos ayudan a contar mejores historias. O sea, nosotros tenemos ciertas piezas de este puzzle, pero tenemos, o sea, para contar una historia mejor, digamos, para entender mejor lo que es la historia eructiva, lo que es este puzzle, si lo podemos hacer mediante la colaboración con otros científicos, es mucho mejor. Porque afortunadamente la petrología etnia, de lo que, digamos, por lo que entiendo yo, es la única rama de la ciencia que estudia los volcanes, que tiene el acceso, bueno, aparte de la volcanología física, pero tenemos acceso directo a los productos del volcán para entender lo que hay debajo. No es algo indirecto, no tenemos, o sea, la señal que nosotros estudiamos es el producto mismo. Exacto. Sí, no es como los que estudiamos sismos volcánicos que tenemos que reconstruir todo a partir de un par de señales locas que capturamos con unos sensores, ¿no? Así que no, es verdad eso. Exacto. Tiene, eso sí, la ventaja del tiempo, eso sí, la simbología. Sí, por supuesto. Y nosotros muchas veces lo perdemos, que vemos más termodinámica, que no depende del tiempo. No, la termodinámica siempre en equilibrio, de alguna manera. Exacto, exacto. Sí, siempre buscando el equilibrio. Hay con la ley de la termodinámica que me encanta, la primera que dice que nunca ganamos, la segunda que tampoco empatamos. Es maravilloso. Es el optimismo mismo, la termodinámica, de alguna manera. Exacto. Eduardo, te quiero llevar a un volcán que tú conoces muy bien, el volcán Calbuco. Este personaje que tuvo una erupción bien peculiar del año 2015 y que ahora en abril justamente cumplimos otro año más de esa erupción. ¿Qué cosa te llama la atención a ti de esa erupción, de este estudio? Bueno, yo hice la primera parte de mi doctorado estudiando el volcán Calbuco, particularmente la erupción del año 2015. ¿Y qué es lo que me llamó primero la atención? Inicialmente yo no pensé, o sea, pensé en estudiar el Calbuco y propuse estudiar la última erupción del Calbuco. Esa fue mi propuesta de tesis de doctorado junto con estudiar el Osorno, pero centrándonos en el Calbuco, la última erupción se sabía muy poco al respecto. Y justo un par de semanas después que yo envié esta postulación, ocurrió esta erupción. Entonces me interesaba desde antes el Calbuco. Sí, sí, soy de mucha suerte. No, en serio, o sea, tú tiraste la idea de oye, yo quiero estudiar el Calbuco con la última erupción histórica que fue ¿cuánto? ¿En el 70? 61. 61. Y dijiste ya, pero te molesta y ahora el volcán te dio el regalito de la erupción del 2015. Exactamente. No, fue maravilloso. Sí, sí, fue genial, pero ya era interesante desde antes. Sí, suena raro decir que una erupción es genial, pero bueno. Ya, para mí era interesante desde antes porque en términos de lo que se había descrito de las erupciones anteriores del Calbuco ya era diferente de las erupciones comunes en la zona al rodeador. Por ejemplo, las erupciones del Osorno que está al lado se han registrado que son efusivas, no son explosivas, son más bien calmadas con un flujo de lava, ¿no es cierto? Y a las del Calbuco sí tenía un flujo de lava, pero eran más explosivas y además dentro de la composición era un poco diferente al resto y tenía algunos minerales que desde, si uno considera, por ejemplo, el Villarrica, Puegua, Cordóncauye, Quetrupillán, Yaima, no están. Son minerales que se llaman anfíbola, que solamente están en el Calbuco, entonces ese era el tipo de cosas que a mí ya me interesaban estudiar y, por supuesto, si hablamos de la erupción del 2015, que yo la vi por televisión, digamos, y esa fue una motivación extra. No, pero espérate, pausa ahí. Tú mandas tu tesis, tu idea de tesis. ¿Estaba en Lins en ese año, no? No, estaba en Chile. Entonces manda esto para, oye, quiero ser mi doctorado y vamos a trabajar en esto, está al menos todo armado. ¿No? Llega el día de la erupción. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te pasa eso? Mira, fue un poco extraño que yo estaba con un amigo que es de Puerto Montt. De hecho, con él fuimos a Terreno, nos llama en su casa. Se llama Raimundo Brama, ahora está estudiando su doctorado en Nueva Zelanda. Y la mamá, que sigue viviendo en Puerto Montt, lo llama y le dice a Raimundo, que también estudia volcanes, oye, el Calbuco está haciendo erupción. Y bueno, obviamente habló un ratito con la mamá y lo primero que hace fue decirme, oye, el Calbuco está haciendo erupción. Y bueno, fue una sensación un poco extraña, porque yo no sabía cómo era la erupción en ese momento. Ya. Digamos, las consecuencias que esto podría traer. Entonces me sentía contento porque sabía que era una oportunidad científica interesante, pero por otro lado tampoco sabía las consecuencias negativas que podría traer esta erupción. Entonces fue como una celebración un tanto moderada dentro mío. Ya, dale. O sea, pero afortunadamente hoy día con el día del lunes sabemos de que afortunadamente no murió nadie, aunque sí hubo problemas, hubo daños que van a morar después de eso, pero al menos no hubo ninguna pérdida de vida. Ya, ahora, volviendo al Calbuco. Pero, 2015, ¿qué es lo, volviendo al original? ¿Qué cosa era lo interesante de esta erupción? Ah, claro. Esta erupción en particular es que, bueno, si uno hace la cronología de la erupción, 1.5 días antes, o unos 2 días antes, digamoslo así, no había nada, el volcán no estaba dando ninguna señal de que podría venir alguna erupción en el futuro. Entonces, de hecho, el OFDAS, que monitorea el volcán Calbuco veía todo absolutamente normal con alguna actividad, pero la típica, y la primera señal que ya dijo que esto podría venir ocurrió solamente 3 horas antes de la erupción. Y fue un enjambre sísmico. 170 sismos de magnitud relativamente similar en 3 horas. Y cuando la gente del Servicio Geológico recién estaba pensando en cambiar la alerta, ocurrió la erupción. Entonces, el cambio fue directo a la alerta roja, y bueno, en aquel momento yo creo que igual hubo un poco de crítica, con un poco de desinformación, bueno, con bastante desinformación, al Servicio Geológico, porque después, bueno, adelantando, dando un poco de spoiler, los resultados de la tesis de doctorado básicamente dicen que esta erupción se gatilló rápidamente, y que las señales, o sea, que se mostraron, que se expusieron y se registraron, eran verídicas. O sea, no fue una erupción, por ejemplo, como la del Pueblo de Cordoncavia, que dio señales, que hacían pensar que podía venir una erupción. La verdad es que fue inesperada totalmente, y eso ya me terminó, terminó de matar mi interés, porque yo quería estudiar escalas de tiempo de evolución magmática, y este era el problema ideal. Sí, pues porque se dio de la nada, de repente. Ahora, antes de ir al siguiente bloque, tengo que dejar la pregunta hecha, es, ¿por qué razón un volcán, ¿sabes por qué razón un volcán de pronto da una señal tan rápida? Si se supone, es porque partamos de la idea clásica, esto para que todos lo tengamos en la mente. La idea clásica es que tú tienes un magma, y un magma es una cuestión sumamente viscosa, tiene que ascender, tiene que abrirse camino en general, y para abrirse camino vas a tener, me van rompiendo rocas, y cada vez que tú rompes roca, generas un sismo. Entonces tú, si tienes monitoreado un volcán, vas a tener varios sismos, mientras más vas llegando hacia arriba, obviamente vas a generar más sismos, y mientras va llegando más volumen de magma, vas a tener sismos más grandes. Entonces, la secuencia típica es, varios días, o incluso semanas, decimos que cada vez son más frecuentes, que cada vez son más grandes, hasta que llega el momento de la erupción. Entonces, por ahí va el tema. Muchas veces ocurren estas señales, y después no ocurre la erupción. También, por ejemplo, lo del enjambre, un enjambre de 170 sismos en tres horas, en un volcán no necesariamente te lleva a una erupción. Hemos tenido muchos enjambres en volcanes, donde no pasa absolutamente nada, pero estuvieron ahí. Entonces, ahí, yo te sugiero, te pido que, dejemos esta ahí, empezamos a hablar, para poder ver el tema de la sorpresa, y retomamos el siguiente bloque a partir de ahí. ¿Te parece? Genial. Vale.